En este caso a Inés Ormachea, que es la vicepresidenta del bloque del PRO. Inés, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por el llamado y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, mirá, las mismas preguntas que fueron para todos. ¿Qué te dejó la sesión de anoche? Bueno, anoche fue un inicio de sesión con muchas cosas que entraron a Estado parlamentario, que tomaron Estado parlamentario de todas las cosas que se vinieron presentando desde diciembre del año pasado hasta ahora. Y además tratamos dos documentaciones sobre tablas. Una es con respecto a hacer una resolución de interés del legislativo al torneo provincial de judo que se va a realizar mañana en San Martín. Por eso fue tratado un tema sobre tablas, porque como es mañana y queríamos distinguirlo por todo lo que esto llevaba, fue tratado sobre tablas y todos los bloques nos acompañaron. Y por otro lado se trató sobre tablas la modificación de la ordenanza 7133, que es el presupuesto de gastos y cálculos del ejercicio 2024, la ordenanza complementaria, en donde lo que se modifica o se actualiza son algunos artículos en donde están los módulos, que nosotros aprobamos en diciembre del 2023, un módulo que el valor era a partir de enero, y se hizo un aumento del 19,8 que rige a partir del 1 de marzo del 2024. Entonces tuvo que ser tratado sobre tablas porque no se llegaba a liquidar si no se trataba sobre tablas. Entonces, bueno, ese módulo es el aumento que se había convenido en las paritarias con todos los gremios, se hizo una actualización que cambia el sueldo básico, primero cambia el módulo de 441,82, que era el módulo vigente en enero, a 529,30, que es el vigente a partir de marzo, cambia el sueldo básico, que pasa de 136.964,20 a 164.083, y cambia el valor del jornal, que pasa de 5.642,93 a 6.760,22. Bien, perfecto. Te voy a hacer, quiero tu opinión sobre los tres temas que le consulté a cada uno de tus compañeros de consejo. Uno, ¿cuál es tu opinión? Porque se pidió, tengo entendido que en el día de ayer, que se trate sobre tablas, un aumento de tasas. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la posición del bloque en relación a esto? Sí, en realidad este aumento sobre tablas se pidió debido a que nosotros en la ordenanza y en la presupuestaria de la fiscal y positiva de diciembre, acordamos, hay un artículo donde dice que se actualizaba la tasa con los índices de los coeficientes, digamos, se ha actualizado con los índices de los coeficientes bimestrales, y la sumatoria de eso con un tope del 50%, porque si bien nosotros aumentamos la tasa, la tasa no quedó actualizada con respecto a lo cumulativo de la inflación, entonces para que la tasa no se desfasaje, si no haya un desfasaje económico, la idea era ir actualizándola en forma bimestral, entonces como se pretendía poder actualizar la tasa, se quería tratar sobre tablas para poder liquidar la tasa que vence en abril. A ver, esta es una actualización que hay que realizarla por una cuestión inflacionaria, digamos, al no aumentar las tasas, ya sabemos que más allá de la situación económica del 9 de julio, de la situación económica del país, de la situación económica nacional, hay una inflación que de alguna forma hay que ir actualizándola, porque si no, no tenés plata ni siquiera para arreglar las máquinas y prestar los servicios que estamos prestando, entonces esa es una actualización que el Ejecutivo necesita para poder inclusive seguir haciendo las paritarias que se están, digamos, seguir actualizando los sueldos de los empleados municipales. Y te pregunto, ¿esto no choca con el decreto 164, que también se lo pregunté a tus colegas, que se conoció, que tiene fecha 1 de febrero y es retroactivo al 1 de enero, que fija los montos, los porcentuales de bonificación para los cargos ejecutivos de funcionarios? Bueno, entiendo que puede ser chocante decir que necesitamos aumentar las tasas si hay una bonificación a funcionarios, pero también me parece que el funcionario que no viene teniendo una actualización desde diciembre, me parece que también le corresponde porque es un empleado que está trabajando y hay funcionarios que trabajan las 24 horas, hay directivos que no han recibido las actualizaciones que se han realizado con las bonificaciones en los meses anteriores y también me parece que corresponde. Entiendo que es fina la hilera que por ahí se toca, pero también hay que entender al Ejecutivo que necesita también al funcionario que trabaje en la municipalidad y también es equitativo que tengan el sueldo que les corresponde. Sí, lo que por ahí no es equitativo es decir, bueno, que los empleados o la actualización hay que hacer toda una reunión, que por ahí lleva una, dos, tres, que ahora es mensual y que por ahí lleva días y esto fue por decreto. Sí, sí. A ver, creo que puede haber fallado la comunicación, entiendo también y me parece que en tres meses de gestión podemos errar en muchas cosas y me parece que es parte de esto del aprendizaje de toda esta nueva gestión que está transitando. Sí, ya te digo, estoy con vos con que por ahí en las paritarias yo he estado, me ha tocado estar en algunas reuniones porque Paula no pudo estar y no son cosas simples, puede ser que se ha fallado en la comunicación. Se ha fallado en la comunicación. Inés, te agradezco, gracias por este tiempito con nosotros, muchísimas gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Te mando un saludo. Inés Ormache, en nombre de representación de su bloque, del bloque del cual ella es vicepresidenta, repito, convocamos a todos los presidentes del bloque, Paula Elías se excusó por cuestiones de docencia, tiene un viernes en continuado de docencia, así que por eso está la vicepresidenta del bloque PRO, Inés Ormachea, completa.